La Cámara de la Cámara Una matina mi sono alzato e ho trovato l'invasor Una matina mi sono alzato e ho trovato l'invasor Oh partillano, portami via Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Oh partillano, portami via Que mi sento di morir Oh partillano, portami via Que mi sento di morir Un estudiante hoy se gradúa Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao No cabe duda de su templanza Su triunfo es digno de admirar No cabe duda de su templanza Su triunfo es digno de admirar La incertidumbre, el confinamiento Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao No ha de menguar nuestra interesa Ni nuestros sueños de unidad No ha de menguar nuestra interesa Ni nuestros sueños de unidad 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 Ni nuestros sueños de unidad